Smith es una nueva cantante que ha levantado un gran escándalo este último año en toda Inglaterra debido a que desde los 13 años ella es novia de Bill Whiteman, un componente de los Rolling Stones. Ahora ella ha aprovechado esta popularidad para introducirse en el mundo de la música. Hoy viene a tope con el tema I Just Can't Wait. ¿Os apetece verlo? Pues vamos allá. I Just Can't Wait ¿Os apetece verlo? Pues vamos allá. 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 ¿Os apetece verlo? Pues vamos allá.